Hola, mi nombre es Gabriela Barbosa Melchor y el día de hoy les voy a compartir información acerca del trastorno bipolar. Los contenidos que vamos a ver a lo largo de la presentación van a ser definición, manifestaciones clínicas, los genes involucrados, patrón de herencia, epidemiología, diagnóstico y por último tratamiento. Vamos a iniciar con la definición. Bueno, vamos a tener que a lo largo de nuestra vida normal vamos a tener cambios en nuestro estado de ánimo, esto como resultado de eventos estresantes o placenteros. Sin embargo, los cambios de humor severos y persistentes que resultan en angustia psicológica y deterioro del comportamiento pueden ser síntomas de un trastorno afectivo. Uno de estos trastornos afectivos es el trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca. Esta es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales que viene siendo la manía o hipomanía y bajos emocionales como la depresión. Vamos a tener tres tipos de trastornos que va a ser el bipolar 1, el bipolar 2 y el ciclotímico. En cuanto al bipolar 1 vamos a tener que se caracteriza por episodios maníacos que duran al menos 7 días. A veces los síntomas en estos episodios son tan graves que se requiere atención hospitalaria y también se pueden producir episodios depresivos separados, estos suelen durar al menos dos semanas. Pasando al bipolar 2 vamos a tener que este se caracteriza principalmente por episodios de depresión, pero estos al contrario del bipolar 1 van a ser alternados con hipomanía. La presencia de al menos un episodio hipomaníaco a lo largo de la vida de una persona se considera compatible con el diagnóstico para el trastorno bipolar 2. En cuanto al ciclotímico vamos a tener que está conformado por estados depresivos e hipomaníacos recurrentes. Estos duran al menos dos años, pero no alcanzan el umbral de diagnóstico de un episodio afectivo mayor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a iniciar con el episodio maníaco. Este se va a caracterizar por cambios clínicamente significativos tanto en el estado de ánimo, energía, actividad, el comportamiento, el sueño y la cognición de la persona. Estos episodios van a ser similares a lo largo de la vida del paciente. Y vamos a tener que la manía clásica se va a caracterizar por un estado de ánimo inusualmente bueno, eufórico o elevado. Este puede ir acompañado de desinhibición, o sea que no les da pena las cosas. Por ejemplo, usar ropa llamativa que antes no usarían. También vamos a tener un desprecio por los límites sociales, una búsqueda incesante por estimulación y actividades sociales. También se puede observar que van a tener una menor necesidad para dormir y en algunos casos mejoran la percepción de los sentidos. Como el olfato, vamos a observar también más agudeza visual y auditiva. Los síntomas cognitivos van a ser el aumento de actividad mental, pensamientos acelerados, van a estar muy distraídos, tienen dificultad para distinguir entre los pensamientos relevantes e irrelevantes. En algunos casos no recuerdan lo que ocurre dentro de estos episodios. El habla maníaca va a ser fuerte, presionada y acelerada. Va a ser una conversación difícil de interrumpir y puede ir acompañada de bromas, cantos o gesticulaciones dramáticas. El funcionamiento social se va a encontrar deteriorado y en algunos casos requiere hospitalización para proteger a los pacientes y prevenir comportamientos que tengan consecuencias dolorosas. En el episodio hipomaníaco vamos a tener síntomas parecidos al maníaco pero van a ser menos graves. Igual vamos a encontrar un estado de ánimo elevado y eufórico, una autoestima inflada pero sin alcanzar el punto de grandiosidad que podemos encontrar en el de la manía. Esos pensamientos van a estar más organizados y su conducta de asunción de riesgos va a ser leve a moderada. En cuanto a la depresión mayor, pues va a ser un estado de ánimo deprimido con una disminución del ritmo de actividad física y mental. Se puede observar un mínimo interés por actividades habituales, una baja energía, memoria y concentración deterioradas, un apetito disminuido lo que va a venir acompañado de una pérdida de peso. También podemos encontrar trastornos de sueño, pensamientos y comportamientos suicida, contacto visual deficiente, una higiene deficiente, apariencia descuidada y sentimientos de desesperanza e impotencia. También podemos encontrar psicosis, estos van a ser delirios o alucinaciones. En el caso de los delirios van a ser creencias fijas y falsas que pueden implicar convicciones grandiosas o persecutorias o temas autorreferenciales. Y en las alucinaciones van a ser percepciones sensoriales falsas que normalmente en estos casos suelen ser de naturaleza auditiva. Los genes involucrados, aquí vamos a tener el SLC6A4 que va a codificar una proteína que transporta serotonina. El PRODH, este va a ayudar a la degradación de la prolina. El DISS1, este está relacionado con el crecimiento de las neuritas. También vamos a tener el DAOA que está relacionado con los receptores de glutamato y el COMT con las catecolaminas. En cuanto al patrón de herencia, se desconoce exactamente la causa pero se piensa que es multifactorial. Las personas con ciertos genes tienen más probabilidad de presentar este trastorno y la heredabilidad es entre el 70 y el 90%. Esto más los riesgos ambientales, más en algunos casos factores estresantes, pueden desencadenar el primer episodio del trastorno bipolar. En epidemiología, pues vamos a tener que tener el puesto 17 entre las principales fuentes de discapacidad entre todas las enfermedades del mundo. Aproximadamente del 6 al 7% de las personas se suicidan. La tasa de prevalencia va a depender del país en el que se encuentren, pero en general el trastorno bipolar 2 se presenta con mayor frecuencia en mujeres y el 1 es similar para hombres y mujeres. Las personas con un trastorno bipolar tienen altas tasas de condiciones psiquiátricas coexistentes, como la ansiedad, consumo de sustancias, trastornos de personalidad y déficit de atención e hiperactividad. El diagnóstico. Pues aquí el médico puede hacer un examen físico, ordenar pruebas para descartar otras enfermedades y remitir para una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra lo que va a hacer es evaluar el diagnóstico en base a los síntomas, transcurso de vida y experiencia de la persona. Muchas personas duran años sin que se les diagnostique y esto puede ser porque tiene síntomas en común con otro trastorno de salud mental. La familia y los amigos pueden notar los síntomas, pero no darse cuenta de la gravedad. O a menudo estos otros problemas mentales hacen que sea más difícil para el médico diagnosticarlo. Y por último, el tratamiento. En este vamos a tener que se utilizan medicamentos que principalmente son estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos atípicos. El litio es el que se utiliza principalmente, pero se puede combinar con otros medicamentos. Este va a ayudar a prevenir los episodios anímicos y reducir la gravedad si es que ocurren. También disminuye el riesgo de suicidio y controla los problemas de sueño y ansiedad. Aparte del litio hay una gran variedad de medicamentos. Estos son algunos ejemplos nada más. Tenemos las carbamazepinas. La desventaja es que no se pueden utilizar como una terapia de mantenimiento. Y pues ya viendo los efectos adversos y que tanto ayuda o no al paciente, pues es como se va a escoger cómo continuar con el tratamiento. También tenemos la psicoterapia. Esta va a tener como objetivo ayudar a la persona a identificar y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos. En caso de que la medicación y la psicoterapia no estén ayudando, en algunos casos se recomienda terapia electroconvulsiva. Este es un procedimiento que se lleva a cabo bajo anestesia general y consiste en pasar pequeñas cantidades de corriente eléctrica a través del cerebro. Igual se recomienda un ejercicio vigoroso regular que ayuda a mantener a la persona activa y a que esté pensando en otras cosas. Y por último, no se han realizado muchas investigaciones acerca de suplementos naturales o hierbas. Entonces no se sabe qué efectos tengan sobre el trastorno bipolar. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido. Aquí les dejo las bibliografías consultadas y muchas gracias. Gracias por ver el video.